La siguiente ponencia, Verificación de Declaraciones Ambientales de Producto DAP, Programa Global EPD de AENOR. Está con nosotros a Hitor Aragón, que es Coordinador de Ecoetiquetado de la Dirección de Certificación de Producto de AENOR. Muchas gracias, José Antonio. Muchas gracias a todos por estar aquí, por compartir la mañana con nosotros. Aprovecho de lo primero para agradecer al Instituto Doroto Roja la oportunidad de estar aquí, de participar en estos cursos avanzados. En nombre de mi organización, AENOR, que es una organización, como sabéis, muy relacionada con los temas de sostenibilidad, que son el objeto de las charlas de hoy. En distintas vertientes, la primera que conocéis y que es el objeto de la charla de hoy, que es la normalización. En el sistema europeo, internacional y nacional de normalización definimos los criterios de qué es sostenible y cómo calcularlo. Pero también en la otra vertiente de actividad que tiene AENOR, que es la certificación, la certificación de producto, que es en la que yo trabajo. Y también la certificación de organizaciones, que incluyen temas también relacionados con producto, como por ejemplo el ecodiseño. Por si acaso no me da tiempo, me gusta tener una primera transparencia en la que explico qué es lo que quiero explicar en la ponencia y luego, si hay que cortar, pues se corta. Lo primero es explicar Global EPD qué es, es el programa de verificación de declaraciones ambientales de AENOR. Le hemos puesto ese nombre por diversos motivos. Uno de ellos es la intención de tener un esquema que sea reconocido a nivel internacional y reflejado en el título. Y todo subyace la idea que yo creo que tenemos desde el principio de que las declaraciones ambientales sean un pasaporte ambiental. Creo que en esto tenemos una conexión bastante fuerte con la industria de productos de construcción. Enlaza con la presentación anterior de Miguel García de CEPCO, que es una preocupación importante de los sectores. Pero para que sea un pasaporte, la declaración debe incluir todos los requisitos, tanto los privados como los públicos, que se van a encontrar los productos. Para tener acceso a mercados. Cuando hablamos de acceso a mercados, quiero destacar que no estoy hablando de mercados nuevos. Estoy hablando de mercados en los que los productos hoy exportan, pero mañana podrían dejar de exportar por un nuevo requisito. Es decir, las declaraciones ambientales pueden facilitar ese acceso. Pero para ello es necesario que la declaración sea reconocida. Y por ello consideramos que hemos intentado crear un programa con alianzas internacionales, un programa estructurado que nos permita que la declaración que lleve nuestro sello sea reconocida en esos países. Va más allá de un formato armonizado o de una norma europea. Quien firma y quien dice que es correcto, en muchos casos es algo muy importante. Voy a explicar muy brevemente qué es AENOR, porque lo conocerán y supongo que ayer también se trataría. AENOR es la Asociación Española de Normalización y Certificación. Para dar un par de datos, bueno, la normalización se ha tratado estos días. Para dar un par de datos sobre la certificación. En mi dirección, que es la de certificación de producto, tenemos en este momento algo más de 100.000 productos con certificado en vigor. Y luego en la parte de sistemas de gestión tenemos, como saben, miles de empresas certificadas en ISO 9.000, 14.000, etc. Simplemente un par de transparencias que me parecieron en este momento interesantes, aunque los datos son de 2013. Se ven unas tendencias siempre crecientes de los consumidores a valorar la parte ambiental en sus criterios de compra. Pero también la otra cara de la moneda es que la mayor parte de los consumidores desconfían mucho o un poco de la información que se les transmite. Por diversos motivos, porque la metodología no les parece clara o porque no se fían de lo que les está diciendo una parte interesada, que al final es quien le quiere vender un producto. A este problema de comunicación, o potencial problema de comunicación, se suman los cientos de sellos ambientales que podemos encontrar en el mercado. Que hacen que para un profesional de este tema sea imposible de seguir y para un usuario doméstico, impensable. Simplemente en el Ecolabel Index, en la que faltan algunas de nuestras propias marcas, creo que había más de 400. Desde luego es conservador, entiendo suponer que hay más de 1.000 etiquetas ambientales circulando. Los consumidores se tienen que enfrentar a todo esto. Entonces, como resumen, hay una demanda de información fiable, pero los clientes dudan. Nosotros consideramos que uno de los elementos que permite dar confianza a los clientes es la verificación por tercera parte. El otro es contar con metodologías reconocidas y para ello debemos apoyarnos en normas europeas e internacionales. Las declaraciones ambientales se han explicado ayer, se lo han explicado hoy. Básicamente destacar que la idea es aportar a la información de forma transparente y fiable y verificable. Lo cual no quiere decir que sea obligatorio verificar, pero por lo menos todo lo que afirmas tiene que tener un respaldo documental que permita la verificación. Y en general aporta datos ambientales cuantificados, no cualitativos, como pasa en otro tipo de etiquetas. Y en el caso de construcción la referencia es la norma europea 15804 de la que se ha hablado ya y se seguirá hablando. Como pequeño ejemplo simplemente se ha hablado de las ecoetiquetas o de las declaraciones. Tenemos tres tipos de etiquetas, las tipo 1, 2 y 3, evidentemente. Las declaraciones ambientales que tienen ahí una portada de una empresa son las tipo 3 y la etiqueta europea o la enorme bioambiente son etiquetas tipo 1. Para poner un símil que se entienda, no sé si ustedes bucean, pero cuando vas a meterte debajo del agua te piden un certificado de aptitud. En ese certificado no se evadora si tú vas a ser un gran buceador o un malo ni cómo estás, simplemente es un pasa o no pasa. Puedes estar en el límite o puedes estar mejor que nada. Pero es muy sencillo de interpretar, puedes o no puedes. En cambio, un análisis de sangre que se parecería más a una declaración ambiental ya requiere un profesional que lo transmita, requiere también un seguimiento. Es decir, mi análisis no está del todo bien, pero ha mejorado, qué edad tengo. No es una información tan sencilla. Entonces, un poco yo creo que este símil, no siendo 100% correcto, puede ayudar un poco a entender la diferencia. ¿Por qué los sectores, y especialmente sectores de construcción, están entrando en este mundo? Bueno, el primero es el Reglamento Europeo de Productos de Construcción, que como saben es el marco reglamentario en Europa y por tanto en España, para productos de construcción, que define los requisitos para el mercado CE. En este reglamento se habla de las declaraciones ambientales con un enfoque todavía voluntario, pero apunta una iniciativa del legislador, una dirección que el legislador podría seguir a medio plazo. Esto ha hecho que los sectores se empiecen a mover. El código técnico, que lo ha mencionado también Miguel, el código técnico de la edificación, que evidentemente no le doy a explicar lo que es porque lo saben mejor que yo, cuenta con un registro general y ya en 2008 en España el legislador consideró que las certificaciones ambientales que consideren el ciclo de vida de los productos tenían la relevancia suficiente como para estar en ese registro, aunque todavía no se estaban desarrollando declaraciones. Yo creo que es una señal muy buena que en su momento hizo el legislador, aunque esta parte estuvo vacía hasta el año pasado que se incorporaron un par de sectores verificados por AENOR y esperamos que a medio plazo sean más. Como saben es un registro completamente voluntario, no tiene ningún tipo de consecuencia legal, pero bueno, creo que es un buen mensaje que este tipo de herramientas se consideren también desde el gobierno. Miguel también ha explicado que las declaraciones ambientales pueden otorgar presunción de conformidad con la directiva de codiseño, que como saben aplica a pocos productos de construcción, pero el número de productos irá creciendo. Y la Generalitat de Cataluña también, en este caso en 2006, pues hace referencia tanto a las etiquetas tipo 1, como por ejemplo a AENOR medioambiente, como a las tipo 3. Otro hito del que he hablado, pero yo quiero hablarlo desde otra perspectiva. El hecho de que en 2012 el sistema europeo de normalización sacara una norma europea, yo creo que es muy sintomático. En normalización no tratamos I más D, en normalización no tratamos nada que no está en el mercado. Lo que se normaliza es porque la industria ya lo está empleando. Si no, no se permite que algo que no sabes cómo funciona llegue a un documento europeo que se va a transponer en toda Europa. Por tanto, el hecho de que en 2012, después de 10 años de trabajo, fuera posible publicar esta norma, quiere decir que ya había una madurez importante a nivel europeo. Yo creo que también hay que reconocerlo. De hecho, en Francia y en Alemania tienen más de 1.000 y posiblemente más de 2.000 declaraciones cada uno. Y otro elemento donde se va a durar las declaraciones, otro tractor de esta verificación o certificación, son los esquemas voluntarios de certificación de edificios. Creo que también se ha hablado. Vamos a entrar muy rápidamente en cómo trabaja AENOR en esto. AENOR es un administrador constituido conforme a la norma internacional de referencia. Esta norma internacional no es para construcciones, es para cualquier producto. También es aplicable a talizas o a un coche o a lo que ustedes consideren. Las reglas generales, los administradores del programa tenemos obligación de tenerlas públicas y disponibles. Están en nuestra web donde explicamos cómo trabajamos, cómo funcionamos. Se ha creado desde el principio con la participación de los sectores industriales, como es normal en AENOR, a través de comités de normalización o de certificación, es decir, sector a sector. Y, como no puede ser de otra manera, la verificación independiente de los datos que contienen. ¿Qué aportan? Bueno, pues tendrán disponible la presentación. Me permiten destacar, personalmente considero que uno de los elementos más importantes es la continuidad. Es decir, a AENOR este año hacemos 30 años, esperamos seguir muchos más. Y una organización que empiece a trabajar con nosotros, pues podrá revisar sus declaraciones, aumentar sus productos, porque seguiremos aquí para ayudarles, porque no nos hemos creado ad hoc en base a algo novedoso. Y otro tema importante es nuestra actividad internacional. Comentaremos brevemente al final un poco, tanto en normalización como en certificación y en temas de declaraciones ambientales, para garantizar precisamente lo que apuntaba Cepco antes, referente a que los materiales tienen que poder ser exportados. Al final es más con la situación actual. Es importante también, o consideramos que es importante el trabajo en equipo. En AENOR tenemos expertos en verificación ambiental, acreditados por Naciones Unidas, o por ENAC, o por quien proceda. Y tenemos también expertos de marca N, marca OCE del producto en cuestión. Generando equipos con esa experiencia y con ese conocimiento, pues pensamos que podemos verificar mejor y porque entendemos mejor el producto que estamos certificando. Y algo en lo que estamos trabajando y todavía queda muchísimo por avanzar es establecer sinergias en las verificaciones de manera que podamos reducir al máximo la duración de las visitas y, por lo tanto, los costes asociados con otras certificaciones similares, que es algo en lo que habrá que ir trabajando sector a sector y a medio plazo. ¿Qué tengo que hacer si quiero hacer una declaración? Lo primero que necesito es una regla de categoría de producto. En AENOR, determinados sectores industriales, aquí están listados, pues han venido y nos han pedido que hagamos un documento nacional para hacer una declaración ambiental. Tenemos en este momento seis publicados, si no recuerdo mal, y dos en tramitación, que esperamos que estén disponibles en breve. Y, pues, estos sectores se podrían acercar y trabajar con nuestras reglas de categoría de producto. Pero faltan muchos. Tenemos acuerdo de reconocimiento con otros administradores. El que más reglas tiene es el sueco internacional EPD. Y también podemos utilizar sus reglas de categoría de producto para verificar declaraciones en otros sectores. Aquí simplemente hay unos ejemplos, pero es un organismo bastante adictivo. Y luego, por supuesto, como no puede ser de otra manera, siendo un organismo español de normalización, damos prevalencia en todo momento a las normas nacionales o europeas. Ha faltado la cuña previa de apaguen los móviles antes de... Damos prevalencia a las normas europeas o nacionales. En este momento, a nivel europeo, tenemos una sola norma publicada. Es la de madera, que creo que se comentó ayer. Marta lo comentó ayer. Y a nivel nacional, tenemos para prefabricados de hormigón, que comentará Alejandro a continuación. Esas dos normas no es ya que se puedan usar, sino que si nosotros tuviéramos una regla propia, la anularíamos. Porque damos, como decía, prevalencia siempre a los documentos que provienen de la normalización. ¿Qué sectores vienen? Pues vienen cementos y cales, cuya regla de categoría de producto ya está aprobada. Se aprobó hace unas semanas y estará publicada en inglés en breve y un poquito después en español. Y aislamiento térmico finaliza el voto, si no recuerdo mal, el 20 de diciembre, con lo cual también le tendremos en breve una norma europea que aplicará a todos los productos de aislamiento. No a los sistemas, pero sí a los productos de aislamiento. Después de esto, simplemente, bueno, la parte más importante al final del proceso, evidentemente, es la verificación. La verificación se realiza tanto del análisis de ciclo de vida que soporta la declaración, como de los datos, que eso se suele realizar en la propia fábrica del cliente. En el caso de que sea una DAP sectorial o que contenga varias empresas, pues hacemos una verificación muestral. Se visitan algunas fábricas, no todas, dependiendo del número de fábricas. Y si todo sale bien, pues finalmente emitimos una declaración ambiental de producto, pues AENOR la emite, la tiene en su web y le da un código de registro y es suficiente. Estas noticias que van surgiendo, y van un poco también con la presentación de Miguel García, uno de los temas que más preocupaba a los fabricantes cuando vinieron a AENOR a pedir que se iniciara un programa, era el reconocimiento internacional, que lo hacemos en dos líneas. El primero es AENOR, es miembro fundador de la asociación Ecoplatform, es una asociación europea de administradores de programa, de la que en este momento somos los vicepresidentes. Y esta asociación, bueno, veréis que está formada por administradores de programa, asociaciones, pues desde Zerami Uní, Iurima, Constitución Pro Europe, que es el equivalente a CEPCOA a nivel europeo. Y estos son los administradores de programa que a día de hoy, pues estamos aprobados. Los cuatro de arriba pasamos los autores en 2014, los siguientes en 2015 y en 2016 se unieron, pues un par más. El objetivo es que una edad verificada en uno de los países miembro, en uno de los países que tiene un organismo miembro, pues sea reconocida de forma automática o lo más automática posible en toda Europa. Es un objetivo que es complicado porque hay siempre una tendencia a establecer barreras técnicas por motivos diversos, pero bueno, que es el objetivo de la asociación y para lo que ha sido creada. Pero este proceso lleva bastante tiempo, entonces lo que decidimos es que con algunos posibles partners estratégicos firmamos acuerdos bilaterales. Es el caso de Ibu, que es el administrador alemán para productos de construcción, y International APD Systems, que también lo podéis conocer como Environdec, que es sueco. Ambos acuerdos se firmaron en 2015. En este momento estamos trabajando con Francia a nivel de producto eléctrico y a nivel de producto de construcción con INIES y Pepeco Passport. Y luego también estamos trabajando para llegar al acuerdo con el organismo italiano. Y simplemente cerrar con el mismo esquema, de sacar un par de conceptos. Al final la declaración es un elemento de comunicación, pero es vital que se convierta en un pasaporte. Para que sea un pasaporte realmente hay que identificar todos los criterios ambientales que me van a aplicar e incluirlos en la declaración. Y tienen que ser verificables, no puedo poner que es sostenible, evidentemente. Ese es el primer elemento, tener todo lo que me van a pedir identificado. Parte de eso lo puede hacer AENOR, pero parte de eso lo tiene que conocer el cliente, a qué mercados va y qué información le están pidiendo. Y la otra parte, la otra pata de tener un pasaporte es quién te sellar el pasaporte. Eso también influye a la hora de entrar en distintos mercados. No son principalmente los dos conceptos que quería destacar, sobre todo el tema de la verificación, porque consideramos que aquellos que se han enfrentado a un análisis de ciclo de vida saben que es un proceso costoso, no solo por el precio de muchas veces de consultoría, de bases de datos, sino las horas de personal para recopilar la documentación. Y creemos que vale la pena, por un pequeño esfuerzo mayor, poner en valor realmente el resultado. Y bueno, pues esto era todo. En la presentación, este es un enlace al artículo de un número monográfico sobre temas ambientales de la revista AENOR, en el que hay un artículo sobre declaraciones ambientales, por si quieren completar. Y si tienen cualquiera, tienen mi email o luego creo que habrá un coloquio. Así que bueno, pues muchas gracias a todos.